El culebrón de... que esto... a ver, tenéis que tomar notas si tenéis salvo el culebrón de la tarjeta de memoria de Pablo Iglesias y este follón, ¿podrías intentar explicarlo para niños de 4 años? A ver, venga, vamos allá. A ver, para mí. Venga. Una asesora de Pablo Iglesias denuncia hace unos años que le han robado el teléfono móvil. Vale. Al tiempo, la tarjeta de ese teléfono móvil llega a la revista Interview. Un primer gran misterio. Sí. ¿Cómo puede ser? Y entonces la revista Interview llama a Pablo Iglesias y le dice, oye, mira, es que tenemos esta tarjeta de teléfono que además tiene imágenes íntimas que te afectan. Claro, como en Interview nunca han visto unas tetas los pobres, se quedan bien. Y entonces, oye... Perdón, perdón. ¿Imágenes íntimas de Pablo Iglesias o de la asesora? Bueno, es que era su asesora personal. Quiero decir, no sé qué imágenes eran, no las he visto. Digamos que le afectaban, en cierto modo, a Pablo Iglesias. Sí, le afectaban a Pablo Iglesias, entonces Interview llama a Pablo Iglesias y le dice, oye, tenemos esta tarjeta y tal. Entonces, se la dan, porque le dicen, nosotros no la vamos a publicar. Vale. Al mismo tiempo, esa tarjeta le llega por otra vía... Y por qué Pablo Iglesias no dice, oye, ¿quién nos ha proporcionado esta tarjeta de Interview? Espera, espera, espera. Hombre, porque... A ver, las fuentes lo lógico es que tampoco lo cuentes, pero bueno. Al mismo tiempo, esa tarjeta, una copia de esa tarjeta le llega al comisario Villarejo. ¡Oy va! ¿Vale? ¡Oy va! Entonces, ¿qué ocurre? Que Pablo Iglesias tarda un año en darle la tarjeta a su asesora, para decirle, oye, a ti te robaron el móvil, contenía una tarjeta, la tengo yo. Pero porque al final no te ha acuerdado del PIN, te pide el PUC... Tarda un año. Y entonces la asesora declara ante el juez que Pablo Iglesias le dio la tarjeta quemada e inutilizada y que no se podía acceder. Y viendo que eso le puede traer problemas judiciales a Pablo Iglesias, que se enfrenta a una posible imputación... Pero está quemada la copia de Pablo Iglesias, pero la de Villarejo está bien. Hombre, está seguro que está bien. Villarejo está en la cárcel, le encontraron el material en un registro de su casa... O sea, él lo tenía en un ordenador en su casa. Villarejo lo tenía metido en un ordenador. Pero la tarjeta está bien o está mal. O sea, la tarjeta está bien, claro. No, a Villarejo saben que ha accedido a ese material porque lo encuentran en los ordenadores de su casa. Él ha cogido la tarjeta, ha metido el material en el ordenador y por eso saben que Villarejo tuvo acceso a la tarjeta, porque estaba en los ordenadores de su casa. Pero el material de la tarjeta está en los ordenadores de la casa de Villarejo. Sí, pero no hay dos tarjetas, Santiago, que no hay dos tarjetas que lo había guardado en el ordenador. Que entonces, a lo que vamos, la asesora de Pablo Iglesias dice ante el juez... Bueno, es que a mí Pablo Iglesias me dio la tarjeta quemada. Yo nunca supe que había... Pero si era su tarjeta. Sí, pero que ella dice yo nunca supe por qué esa tarjeta me llega quemada y tal. Y entonces cuando ve que eso le puede traer problemas judiciales a Pablo Iglesias porque se le pueden imputar dos delitos, ella cambia la versión ante el juez y dice, no, no, me dio la tarjeta bien. Pero yo la vi una primera vez y cuando la quise ver una segunda, de pronto ya no iba. Vaya. Entonces, todo esto... La puse en el costador para ver si mejoraba. Vale, a ver, por resumir. O sea, fácil, fácil no es. No, la historia... Es dificilísimo. Es dificilísimo. Primero, que es un hecho muy chusco. O sea, es decir, esto es muy chusco. Bueno, sí, me está sonando fatal. Segundo, que en aquella época Pablo Iglesias hizo la campaña electoral diciendo que su formación y él mismo eran víctimas de las cloacas policiales. Pero claro, las cloacas policiales no. O sea, alguien le hizo llegar esa tarjeta de interview, se la dieron a Pablo Iglesias y Pablo Iglesias no se la devolvió a su asesora. Y luego, según la primera versión de ella, se la devolvió quemada. Con lo cual, es muy chusco. Puede acarrearle problemas judiciales a Pablo Iglesias. Y viremos a ver si eso consigue arrojar luz sobre lo que pasó en realidad. Porque lo que parece no es lo que dice Pablo Iglesias. Pablo Iglesias dice que han sido víctimas de las cloacas y en este caso Villarejo no ha sido. Bueno, decía que eran víctimas de las cloacas. Por eso... Porque el problema, yo creo que es una de las cosas, porque evidentemente la historia es dificilísima de entender, pero lo que sí llama mucho la atención es el silencio de Pablo Iglesias. Porque claro, este es el problema. ¿Por qué no el que tiene cierta tendencia a hablar, digámoslo claro, pues ahora llega este momento en el que es un vicepresidente del gobierno y no da una explicación medianamente coherente a lo que está pasando? Es verdad que él utilizó el victimismo en aquella campaña, ahora ya parece ser que no tenía tantos argumentos como para eso, pero ahora está callado. Y a mí me parece que a mí ese silencio me resulta por lo menos sospechoso. De hecho, está claro que Villarejo ha investigado a mucha gente, está relacionado con mucha gente. ¿Cuánta gente trabaja para Villarejo? O sea, ¿a quién no ha grabado Villarejo? A ver, Pablo, que yo... No, pero que Villarejo tiene... Villarejo se ha llevado por delante a patas importantes del Estado. Al rey Juan Carlos I. Sí. Ha habido problemas con banqueros por Villarejo, ha habido problemas con ministros por Villarejo, con otros empresarios. O sea, Villarejo es una persona que tenía mucho de muchos. Pero que en este caso concreto... Repito, es un gran empresario español, porque al final... O sea, ¿cuántos espías tiene? Ahora los espías están en ERTE. O sea, toda la gente, porque claro, dice... No, hay que grabar a este, hay que grabar a Maroto, hay que grabar al del Madrid, hay que grabar al del BBVA, hay que grabar... Bueno, eso lo tendrá que hacer alguien, se tendrá que meter en el entorno alguien. Eso es mucha gente. Hombre, Villarejo era un tipo contratado porque tenía muchísima información y tenía una organización, digamos, parapolicial, donde tú querías tener un servicio, él tenía muchísima información, y había pues una parte de la élite de este país que le contrataba para que hiciera algunos servicios. Llegaba muchos años, le conocía a mucha gente. Ahora, también es verdad, y pongamos algo como positivo, Villarejo está en la cárcel. Sí, eso es positivo para la humanidad, pero para Villarejo es terrible. No, para Villarejo es bastante jodido. Pero lo que sí que es evidente es que, por mucha información que tenga y demás, si mucha gente con la que haya acabado pueda acabar, él está en la cárcel, quiere salir y no le sacan. Hombre, es cierta confianza un poco en el sistema, ¿no? Más o menos. Sí, pero bueno, que de momento ya se ha llevado por delante a mucha gente. Sí, sí, claro. ¿Sabe usted lo que quiero? La tarjeta de Pablo Iglesias. Oye, hay una...